Hola, ¿tu perro lo notas más letárgico, más obeso, con problemas de piel, se le cae el pelo? Bueno, podemos estar apuntando a que tu perro tenga un problema endocrino, al cual le llamamos hipotiroidismo. Durante el vídeo vamos a ver en qué consiste, qué características tiene y cuáles son sus principales síntomas, cómo se diagnostica y su tratamiento. Vamos a verlo. Hola, hoy hablaremos sobre el hipotiroidismo. Lo definimos como una patología o incluso algunos autores como un síndrome de tipo endocrino. Es mucho más frecuente encontrarlo en los perros que en los gatos, especialmente más en perros adultos, incluso mayores que en perros jóvenes, aunque también vamos a poderlos encontrar en perros jóvenes. La sintomatología del hipotiroidismo la podemos definir o la podemos incluso clasificar dentro de varios rangos. Según la bibliografía que utilicemos, según los libros que leamos, pues nos la van a clasificar de varias formas. Pero en resumidas cuentas, lo que intentaremos hacer es clasificarla dentro de los síntomas más frecuentes, los menos frecuentes y los muy poco habituales dentro del rango, especialmente dentro de los perros. Dentro de los síntomas más frecuentes encontraremos la letargia, un animal abatido, muy echado, con mucha pereza. Vamos a encontrar especialmente problemas dermatológicos. Hasta en un 85% de los perros podemos encontrar que hayan alteraciones en la piel, como por ejemplo lo que llamamos una cola de ratón, una pérdida de pelo en la cola muy característica. Zonas, especialmente en los flancos, donde perdemos pelo, se cae el pelo. Podemos ver incluso infecciones en la piel, con algunos puntos, algunos granos, que estos veterinarios es quien lo clasifica y lo puede valorar. Y sobre todo un tipo de dermatología que no pica, donde el animal no se rasca. No en todos los casos, hemos visto también animales donde puede haber picor, pero especialmente en la mayoría de casos no existe un picor que nos llame la atención. Es un problema dermatológico lento, progresivo, pero donde el animal no especialmente se rasca. La obesidad, donde mi animal no come mucho, donde tiene una dieta relativamente equilibrada, pero aún así sube de peso y acumula mucha grasa, está dentro de los síntomas más frecuentes y por lo que la gente nos viene especialmente a consultar, dando interés especialmente a la dieta, así tenemos que cambiar la comida y aquí es el clínico donde tenemos o tiene que empezar a sospechar de que puede ser un hipotiroidismo. Dentro de los síntomas menos frecuentes, podemos encontrar lo que llamamos un mixadema, que es como la acumulación de líquido internamente del tejido, en los tejidos de la piel, formando como alguna especie de sustancia, de grumo en la piel, como haciendo endurecimiento de la piel. Esto es porque básicamente existe una alteración dentro de la piel y genera una piel mucho más dura y con la acumulación de líquido dentro de algunas células. Podemos encontrar también, dentro de los síntomas menos frecuentes, cambios en el comportamiento, un animal mucho más abatido de lo normal, pero además con síntomas de tipo neurológico, es decir, un animal que puede estar moviendo las patitas, le tiemblan las patas, una falta total y absoluta de fuerza, especialmente en el tren posterior, donde vemos que el animal pierde fuerza y no es capaz de aguantarse a veces sobre sus cuatro patas, algunos temblores en tanto las patas de delante como las de detrás, podemos ver una hinchazón en la cara e incluso una mirada o lo que llamamos una mirada triste o una mirada pues completamente o un aspecto de la cara de abatimiento, de tristeza. Estos son síntomas menos frecuentes pero que los podemos encontrar. Y dentro de los muy poco habituales vamos a encontrar también síntomas de tipo cardiovascular, de tipo comportamental, de tipo especialmente convulsiones, neurológico pero llegando a la convulsión. Estos síntomas los vamos a encontrar menos pero también nos debe preocupar y no por ello debemos descartar que podamos encontrarnos frente a un hipotiroidismo. Ahora hablaremos sobre el tiroides desde un punto de vista anatómico y fisiológico para poder entender bien el funcionamiento tanto del tiroides como del hipotiroidismo. La primera cosa que explicaremos es dónde está ubicada la tiroides. La ubicación de la tiroides está tal y como estamos viendo en la imagen en la zona del cuello. Tenemos un lado derecho y un lado izquierdo justo al lado o tocando la tráquea. En esta otra imagen vemos el mismo ejemplo, la tráquea, que es la zona que está en gris y con su correspondiente glándula tiroides derecha e izquierda. Desde un punto de vista hormonal lo primero que tenemos que entender es que la glándula tiroides está controlada por el cerebro, especialmente por una zona que es la zona de la hipófisis. Dentro de la hipófisis hay dos zonas especialmente. Aquí vamos a hablar o está muy interconectada el lóbulo anterior, que es también lo que denominamos la zona de la adenohipófisis. Y esta secreta, la hormona TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides, que a su vez estimula la producción de hormonas tiroideas, que son lo que normalmente conocemos como la T3 y la T4. Dicho esto, podemos entender que si hay una falta de hormona tiroidea, lo cual da origen al hipotiroidismo, vamos a encontrar que en una persona o en un animal, especialmente estamos hablando del perro y del gato, vamos a encontrar una falta de regulación adecuada del metabolismo. Dicho de otra forma, vamos a ver un metabolismo ralentizado, mucho más lento de lo normal, dando origen a los síntomas que ya hemos descrito anteriormente. Por tanto, una falta de hormona tiroidea nos va a dar como origen un metabolismo lento con una serie de síntomas que ya hemos explicado anteriormente. Para realizar el diagnóstico del hipotiroidismo, el clínico o el veterinario debe tener en cuenta, por un lado, toda la sintomatología del animal, reunir todas las preguntas y ver todos los signos y síntomas del animal, y luego para así tomar la iniciativa de realizar una analítica completa, especialmente una analítica o analíticas que comprendan la presencia de realización de hormonas tiroideas, en este caso la T3, la T4 y entre otras. Esto lo decide el veterinario en función de, insisto, del caso clínico y de toda la anamnesis o todas las preguntas y todos los signos y síntomas que podamos ver en el animal. El tratamiento es casi siempre de por vida. Se tienen que realizar analíticas de prevención y analíticas que nos hagan ver una evolución en el rango de las hormonas que queremos medir, que todo lo veamos dentro de unos rangos relativamente normales, y en la mayoría de casos, por no decir que en todos, el tratamiento, una vez bien diagnosticado el animal y de forma correcta, el tratamiento con una medicación vía oral es de por vida. Tenemos que controlar esos valores analíticos, al principio con un poco más de hincapié debido a un descontrol que podamos tener a nivel hormonal y luego ya podemos realizar, una vez que veamos que el animal está estable y que el animal está con sintomatología ausente de hipotiroidismo o por lo menos con una mejora notable, las analíticas que realicemos serán mucho más espaciadas en el tiempo. Esto lo decidirá el clínico, pueden ser dos al año, tres al año, esto se decidirá según el caso, pero en resumen hay que medicar al animal de por vida y llevar controles analíticos para ver que esté todo evolucionando correctamente. Esperamos que este vídeo haya sido de vuestro interés, de utilidad, y seguiremos subiendo vídeos de utilidad e interés en los siguientes capítulos, las siguientes semanas, y si os ha gustado el vídeo pues esperamos que nos deis un like y nos sigáis en nuestro canal de YouTube. Nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.